La investigación privada que ordenó el espelotero de Grandes Ligas David Ortiz, luego de ser tiroteado en el año 2019 hectáreas revelado un supuesto ocultamiento de evidencias del exprocurador Jan Alain Rodríguez y la Policía Nacional sobre la realidad de este suceso. Esta pesquisa realizada por el excomisionado de la Policía de Boston, Ed Davis, y dada a conocer este sábado, revela que el narcotraficante César Emilio Peralta alias César el Abusador mandó a matar a Ortiz sin que se tenga muy clara las razones de este hecho. De acuerdo a la información, Ortiz dijo que contrató a Davis en parte porque estaba preocupado por la integridad de la investigación dominicana bajo Jan Alain Rodríguez. Para ser honesto, cuando vives en un país donde la justicia está corrompida, quieres creer lo que alega el gobierno, pero también estarás en desacuerdo, y eso era lo que estaba pasando en ese momento, dijo Ortiz a Davis. David Ortiz reveló que Jan Alain Rodríguez lo llamó a su casa en Beston dos meses después del tiroteo y le pidió que hiciera una declaración pública respaldando la teoría de la identidad equivocada. De acuerdo a la investigación, sobre esta llamada se cuentan con testigos, ya que el espelotero se encontraba acompañado de Davis, Prado, el agente de béisbol Fernan Cusa y a Erlein. Entendimos que el fiscal general estaba tratando de hacer desaparecer la posible participación de Peralta, porque si Peralta caía, mucha gente en el gobierno iba a caer, dijo Prado al diario de Boston. Aunque la investigación realizada por el excomisionado de la policía de Boston asegura que César Emilio Peralta fue la persona que intentó asesinar al espelotero, la razón precisa por la que Peralta pudo haberse sentido tan irrespetado como para ordenar que lo mataran sigue sin estar clara. La indagación realizada por Ed Davis no pudo encontrar razones por las que César Emilio Peralta quisiera asesinar al espelotero. David Ortiz fue baleado en el año 2019 en el Bar Dial, en Santo Domingo Este. Fue tratado de emergencia en la clínica Abel González y luego fue trasladado a Boston, en los Estados Unidos, donde se le practicaron varias cirugías hasta lograr su completa recuperación. La investigación de las autoridades dominicanas reveló que el disparo se trató de una confusión y que a quien querían asesinar era Asisto David Fernández, quien se encontraba en ese momento con David Ortiz. De acuerdo a la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, Víctor Hugo, primo de Sisto David, ordenó asesinarlo por problemas que tuvieron en el pasado.